miren no sé cómo esta chica de ti, mírala, mírala no le gusta, mira, no le gusta, esta es ricura, mira como se está mojando es bien dulce, tienes que comerlo, come ves, ves, es riquísimo a ver, como, como, como mira es, mmm, 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 mmm es buenazo, no lo sé cómo se cómo se sube, yo, 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 yo me gusta